¿Qué es el proyecto de Viento Sur? Y trascendencia de nuestro proyecto hacia el límite más allá de Andalucía. Yo espero que podamos establecer una forma de colaboración, de no dependencia naturalmente, pero que nos ayude, sobre todo en este momento en Andalucía, a despegar un poquito y abandonar la tristeza que en este momento atenaza a mucha gente. Suerte para todos. Gracias. 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 Gracias.